Todos los constructores de corrutinas, como lo son el Launch, el Async, entre otros, son funciones de extensión de un Coroutine Scope, o Alcance Corrutina en español, y el Scope es utilizado para monitorear el ciclo de vida de nuestras corrutinas. En los ejemplos pasados de esta serie hemos utilizado el Global Scope, este de aquí, para la construcción de nuestras corrutinas, pero esta no es la mejor forma ya que nuestras corrutinas podrían estar consumiendo memoria, CPU o disco durante toda la vida de nuestra aplicación. La función de este Scope lo que hace es que una vez creada la corrutina a través de este, no es hasta que nuestra aplicación haya muerto que las corrutinas van a estar continuamente ejecutándose. Y es por eso que debemos de utilizar otros Scopes, que los veremos ahorita, pero primero veremos un ejemplo de cuál es el problema de utilizar este Scope en nuestras actividades o fragmentos, o algunos otros elementos de nuestra aplicación. Vamos a ocupar colocar un botón en nuestra aplicación, aquí en nuestro Activity, yo en bajo Main, yo tengo un botón, y vamos a acceder a él desde nuestra clase, y al SetOnClickListener, y aquí vamos a crear el GlobalScope.launch, y aquí vamos a crear un ciclo infinito a través de un while, y adentro va a decir True, y aquí vamos a colocar un delay de un segundo, vamos a importar la librería, y después vamos a imprimir en pantalla que nuestra corrutina se está ejecutando. Y después fuera de este GlobalScope, vamos a crear otra corrutina de igual forma con el GlobalScope, y aquí va a tener un delay de 5 segundos, y una vez pasados estos 5 segundos, vamos a navegar a otra actividad. Para eso yo ya previamente he creado una actividad, se llama de esta forma, segunda actividad, y está vacía, únicamente aquí en el XML, he colocado un TextView para identificarla. Y bueno, ya sabemos cómo navegar a través de nuestro Intent. Aquí el primer parámetro es el contexto, y aquí normalmente ponemos la palabra reservada this, pero si lo hacemos en esta ocasión, como estamos dentro de una corrutina, estaremos haciendo referencia al Corrutine Scope. Por lo cual debemos de utilizar esta opción, para hacer referencia a nuestro MainActivity, y después como segundo parámetro, pondremos la clase a la cual queremos navegar, que es la de segunda actividad, 2.2.class.java, y aquí haremos uso de la función de alcance punto alzo, después haremos uso de la función StartActivity, y le pasaremos el Intent, y después vamos a finalizar nuestra actividad. Y aquí es importante notar esto, vamos a finalizar nuestra actividad, y veremos cuál es la repercusión de estar utilizando el GlobalScope en estos casos. Vamos a ejecutar nuestra aplicación, y abriremos nuestro Lockout. Aquí ya está filtrado por medio de la etiqueta que la tenemos aquí en la parte superior, y vamos a esperar a que se instale la aplicación. Bien, ya está la aplicación instalada, vamos a presionar nuestro botón de ejecutar, y aquí ya se está ejecutando nuestra corrutina, y vamos a esperar a que después de los 5 segundos, ya ha navegado a la otra actividad, pero como vemos, esta corrutina se continúa ejecutando, y esto es lo que debemos de evitar. Cuando utilizamos el GlobalScope no es hasta que se destruye nuestra aplicación que la corrutina va a dejar de ejecutarse, y por eso debemos de utilizar otros scopes, que es lo que veremos a continuación. En Android tenemos dos scopes muy útiles, que son el LiveSacleScope y el ViewModelScope. Para utilizarlo, debemos de importar en nuestro proyecto las siguientes dos librerías, se las voy a estar dejando en la descripción para que las copien, y aquí en el build.gradol, dentro de la parte de las dependencias, vamos a pegar estas dos líneas de código, aquí hemos definido una variable con la versión de nuestras librerías, y bueno, aquí tenemos comillas simples, y aquí comillas dobles para poder realizar de forma correcta la concatenación, y le damos en Sync Now. Bien, ya que tenemos importadas nuestras librerías, ya tenemos acceso a estas dos nuevas scopes. Para eso vamos a reemplazar este GlobalScope por un LifecycleScope. Y este lo que nos permite es que una vez que el ciclo de vida de nuestra actividad se haya destruido, nuestra corrutina también se va a destruir, evitando que estemos desperdiciando memoria y disco. Bien, vamos a correr nuestra aplicación. Y bien, ya tenemos nuevamente aquí nuestra aplicación, vamos a presionar el botón, y se está ejecutando nuestra corrutina, y después de los cinco segundos, navegamos a la otra actividad, y como vemos, nuestra corrutina ya nos está ejecutando. Y esta es la forma recomendada en que debemos de hacer uso de nuestros scopes, dependiendo del elemento donde estemos ejecutando nuestras corrutinas, es que debemos de hacer uso de los diferentes componentes. También tenemos el ViewModelScope, que bueno, es lo mismo que este, nada más que este lo utilizamos en nuestros ViewModel. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Si te ha resultado útil el video, o has encontrado información de valor en él, sabes que puedes hacérmelo saber dejando aquí abajo tu like, y si aún no estás suscrito, considera hacerlo, para que YouTube te avise de los próximos videos y series que estaré realizando. Puedes seguirme en mis redes sociales, ahí subo contenido corto y de valor sobre el desarrollo móvil. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.